En primer lugar, Laura Krinsky es médica pediatra formada en el Hospital Garrahan y especializada en pediatría ambulatoria en el Hospital Tornú. Es presidente de la subcomisión de TICS de la SAP desde el año 2019. En 2021 completó la diplomatura en telemedicina dictada por un cuyo y es docente de la cátedra de telesalud en la maestría de salud digital de ADEM. Actualmente es alumna del posgrado de salud digital de la UOC. Jovia Núñez es médica egresada con diploma de honor de la UBA, especialista en pediatría formada en el Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, es maestranda y residente en informática en salud del Hospital Italiano de Buenos Aires y es miembro de la subcomisión TICS de la SAP. Así que, sin más introducciones, las dejo con el auditorio virtual y las escuchamos. Gracias Fer, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, quedó movidito el auditorio y el chat. Nos queda bárbaro para seguir. La verdad es que estamos súper contentas de estar acá y agradecidas. Cuando me llamó Fernando me dijo que lo que hacíamos era relevante y ya me pareció genial. Bueno, vamos a tratar de contarles un poquito en qué andamos y en qué anduvimos últimamente en la sociedad de pediatría. Nos consideramos vecinos de ustedes, vecinos de intereses. Me parece que la cuestión de la co-creación y el co-diseño, que también lo vengo escuchando desde la mañana, cruzar disciplinas y aprender, todos de todos, está buenísimo. Bueno, resulta que vamos a hacer de cuenta que lo que contó Marisa tiene todo un final feliz, entonces realmente la telemedicina llegó para quedarse, que es lo que pensamos, creo que todos los que estamos acá, y nosotros, los pediatras. Las pediatras la practicamos muchísimo y no estamos dispuestos a dejarla ir. Y resulta que en algún momento nos convocó el Ministerio de Salud, a la gente de la subcomisión, a ayudarlos a pensar en guías de buenas prácticas que finalmente se publicaron. Después podemos compartirles el link de esas guías. Y nosotros asesoramos en la parte pedíclica. Y cuando empezamos a pensar en estas cuestiones aparecieron, por supuesto, nuevas preguntas. Y una de las preguntas que apareció es, bueno, este rango etario, ¿no? El adolescente que es tan particular y tan... es un polvorín, ¿no? El adolescente, por cosas que les va a explicar yo ya después, pero sobre todo porque es errático, porque es un paciente que ya tiene autonomía, como dijo Marisa al principio, que se puede presentar solo, que está sumamente informado, a veces está infoxicado, ¿no? Viene como muy mal informado, pero con abundante información sobre lo que piensa que le pasa. Entonces es un paciente que interpela. Y que muchas veces nos encontramos con este paciente por primera vez, porque si bien la discusión previa a la pandemia era si telemedicina con un paciente de primera vez sí o no, la pandemia borró esa discusión y entonces hoy en día nos podemos encontrar en una teleconsulta con un paciente nuestro, con un vínculo, conociendo a su familia, que lo podemos geolocalizar y tenemos a dónde recurrir o a quién llamar, si algo nos preocupa, o puede ser que abriamos un portal de telemedicina, cualquiera de nosotros, y nos encontremos con un adolescente que está teniendo graves problemas o crisis en relación a su salud mental, en relación a cuestiones emocionales, y tengamos que recurrir a algo y ahí nos encontramos como sin infraestructura. Lo que en el hospital serían los servicios sociales, la sala de espera, tal vez, bueno, vamos a llamar a tu mamá o a tu papá o a quien sea de referente, acá de pronto no lo tenemos y nos sentimos sumamente desprovistos de recursos. Así que nos pusimos a pensar en estas cuestiones, sumado a lo que representa la telemedicina en cuanto al cuidado continuo, que es un paciente que muchas veces no es para solamente la consulta espasmódica de una vez, me duele tal cosa o tal otra, sino que hay que proveerle sostén y hay que armar un vínculo. Y todo esto es un altísimo desafío y de mucha responsabilidad en un paciente que aún no es un adulto, pero que tiene autonomía suficiente. Así que, bueno, vamos a contarles un poquito... Yo voy a contarles un poquito... Sobre el abordaje que... Eso. ¿Te escuchas? No, bueno, cuando encaramos este proyecto, para abordarlo, nos focalizamos principalmente en dos ejes fundamentales en esta edad, que tienen que ver con la autonomía y con la privacidad y la confidencialidad. Entonces, parándonos desde la autonomía, primero la definimos como esta consolidación en la capacidad de discernimiento, que nos ayuda a entender distintas problemáticas, a hacer paralelismos, a analizar situaciones y finalmente poder tomar decisiones con esta información. que, entendiendo que la autonomía es que no es homogéneo en todas las personas y que se va a hacer de manera progresiva, siempre hay que tenerlo en cuenta como dónde, con quién está y dónde se está parado. Gracias. ¿Cuál es el marco de etario? Como para definir más o menos la toma de decisiones inherentes a la salud, que tienen que ver con decisiones que puedan o no poner en peligro la salud del paciente o que requieran alguna intervención invasiva. Para pacientes menores de 13 años, en cualquier momento la decisión va a tener que ser representada por los padres y el paciente no puede manifestar su voluntad por sí mismo. Entre los 13 y los 16 años, dependiendo del tipo de decisión que sea, si ponen en peligro la vida o si requieren algún tipo de intervención invasiva, va a necesitar la co-decisión de los padres, pero si son procedimientos menores o cuestiones más sencillas, se presume autónomo. Y ya a partir de los 16 años puede tener una autonomía completa para el acto médico. Todo esto obviamente es sujeto a lo que decíamos antes, desde que entendiéndolo en el contexto y en cada situación y cada paciente. Y después, con respecto a la privacidad y la confidencialidad, nos interesaba, como dentro del universo adolescente también, informar y destacar que toda la información transmitida en el marco de una teleconsulta va a ser resguardada con la misma privacidad y con el mismo recaudo que como si fuera en una consulta presencial, pero que esto requiere que haya también medidas para asegurar la calidad y la seguridad de todos estos datos. Entonces, en este momento es como importante para poder garantizar justamente esta seguridad y esta confidencialidad. Y ya pasando directamente al proceso de la teleconsulta, quería preguntarte, Laura, si querés contarnos alguna experiencia del proceso asistencial con adolescentes, como venías diciendo en la pandemia y ahora dentro del confinamiento, cómo se vivió en la asistencia. Bueno, yo creo que todos los que hacemos asistencia dentro de la pediatría pudimos percibir que el paciente adolescente es un paciente que fue altamente impactado por el confinamiento. y ese impacto se tradujo o en dificultades de comunicación o directamente al cuerpo en patología, que era muy muy difícil de aproximarla en un proceso virtual. Con lo cual, hablar de buenas prácticas en el proceso de teleconsulta con adolescentes es sumamente difícil. Yo prioricé durante la pandemia tratar de vincular y de entender rápidamente algo de lo que decía Marisa recién, que es poder categorizar el riesgo rápidamente y poder vincular con ese paciente que tenía enfrente y tratar rápidamente de ver cuáles eran sus referentes, digamos, dónde estaban sus referentes, familiares, vinculares, amigos y demás, incluso geolocalizados por si yo hubiera tenido que derivarlo a algún lugar, saber dónde estaba, porque es muy difícil a veces en telemedicina saber dónde está la gente. Cuando me tocó con mis propios pacientes, los procesos fueron distintos, tomando atajos en general y tuve mucha oportunidad de asistir a adolescentes que estuvieron complicados durante la pandemia uno a uno en circunstancias donde lo que más tuve que cuidar, ahí fue otra cosa, que fueron, por ejemplo, los términos de la privacidad y la confidencialidad, que uno lo dice, digamos, como parte de un protocolo de buena práctica y de pronto si uno se olvidó de los auriculares, eso deja de ser una buena práctica porque entonces uno está trabajando en su casa y pasa a alguien y escucha la consulta. Y así nomás se violó esa confidencialidad de la consulta. Tuve otras situaciones complicadas, por ejemplo, que me acuerdo ahora, donde hubo que generar un segundo tiempo con padres porque había que transmitir determinada información y luego los adolescentes miran los celulares de los padres, inevitablemente, y descubrió la conversación. Y si bien yo soy muy cuidadosa con las cosas que escribo y entiendo que son parte de la práctica médica y no envío audios y ese tipo de cosas, bueno, fue un momento muy difícil para el chico y su familia el descubrimiento de la conversación. Así que todo lo que parece fácil ponerlo en un paper a veces en la diaria es sumamente difícil. Además el adolescente en general vive a diez tiempo y en la pandemia yo creo que no tenían la menor idea del ciclo circadiano, con lo cual esto del cuidado continuo se transformó en una especie de pesadilla donde podían caer demandas de cualquier tipo de cosa a cualquier hora. Así que el trabajo del encuadre es un desafío. Bueno, y dentro de lo que es todo el proceso de teleconsulta en sí, nosotros hablamos un poco de recomendaciones generales que es lo que venía contando recién Marisa y también Laura recién lo mencionaste y después pasamos a recomendaciones más específicas dentro del ámbito con los adolescentes. Entonces, dentro de lo que son las recomendaciones específicas agrupamos en determinados aspectos principales cuáles eran estas recomendaciones a tener en cuenta y primero hicimos un tema sobre la disposición previa que es justamente esto que estaba diciendo Laura de tener en cuenta, por ejemplo, qué adaptaciones hay que tener para poder llevar a cabo la consulta sin poner en peligro la privacidad y la confidencialidad, por ejemplo, los auriculares o la conexión a internet, el medio en el que se va a tener, si va a haber un adulto participando de la consulta o no. Bueno, todo lo que tiene que ver con los pasos antes del momento de la consulta en sí. Después con respecto al adulto referente, en adolescencia esta persona es cualquier adulto mayor de edad que sea un acompañante, un referente emocional o un acompañante que puede o no ser parte de su familia. Y en el marco de la consulta pediátrica es recomendable que haya un adulto de referencia elegido por el propio paciente. Es más que nada para tener en cuenta en los casos estos, como comentaba Laura, si hay que hacer alguna interconsulta, alguna referencia, solicitar estudios o tratamientos, pero también hay que tener en cuenta que el paciente puede no querer un adulto referente y que puede ser autónomo de la decisión. O sea, como es también una decisión del paciente como a tener en cuenta. Después, nuevamente, el tema de la privacidad y confidencialidad, tener en cuenta cuáles son los alcances y los límites, como que por más que uno se asegure todas las precauciones tecnológicas, el tema de los auriculares es fundamental. Y también ser claro con el paciente de informar cómo va a ser el manejo de esa información. O sea, el entorno en el que se está transmitiendo es un ámbito privado y es igual que una consulta presencial. Y con respecto al encuadre de la consulta en sí, lo pensamos con IVA, que es lo que se va a tratar en esa consulta, qué medios alternativos en caso de que haya alguna pérdida de conexión o una red de contacto local o regional, un teléfono, como tener en cuenta todas estas disposiciones en caso de que haya alguna falla de conexión. Y también, como dentro del encuadre de la teleconsulta, definir las reglas de cómo va a ser el contacto posterior, el seguimiento y percibir los honorarios. Esto también es importante definirlo como de antemano. Y después, sobre el seguimiento, esto lo volvemos a conectar con lo que venía diciendo Laura. Si querés, te doy el pie para que nos cuentes sobre cómo es esto de tener un paciente que llega por primera vez versus un paciente ya conocido que viene haciendo sus controles y de pronto conocer a alguien por videollamada. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo ves? No deja de ser una experiencia donde el médico está muy fuera de su zona de confort. Yo creo que es una incomodidad a la que primero entramos forzados, empujados al espacio virtual con una contundencia del 100% del tiempo asistencial. Y luego fuimos agradeciendo el híbrido. La verdad es que el seguimiento de un paciente de estas características que en general es longitudinal. Es muy raro que un... Digamos, cuando nos referimos a teleconsulta con pacientes adolescentes y buenas prácticas, estamos hablando de aquel paciente que necesita un vínculo con su médico de cabecera y un seguimiento longitudinal. No el paciente que tiene una consulta puntual, una fiebre o una gripe o una intercurrencia que se resuelve en ese momento. Así que el seguimiento sigue siendo un desafío en el sentido de que, bueno, ¿cómo vamos a seguir esto? ¿Cuándo nos vamos a conectar nuevamente? Son preguntas que para un adolescente son muy difíciles de contestar. Calendarizar es una acción que ellos no conocen o les resulta muy complicado. Infinidad de veces he estado sentada esperándolos y las y se olvidan, se cuelgan, dicen ellos, uh, colgué, y uno tiene toda una tarde llena de pacientes. Y respecto a lo que vos decías, yo venía pensando que una de las formas posibles de interactuar con ellos y de luego hacer el seguimiento es replicar en la consulta virtual la modalidad de la consulta presencial donde también hay un mix porque muchas veces ese adulto referente o ese acompañante viene a la consulta, se queda al principio de la consulta, luego la consulta en sí misma se hace en la intimidad con el adolescente y a la vuelta de... para terminar y para encuadrar y para dar las indicaciones invitamos al adulto nuevamente. Con el consenso previo con el adolescente de qué cosas vamos a contar y no. En relación también a esto que decía Marisa, de bueno, ¿qué pasa si un adolescente quiere pedir anticonceptivos? Tan sencillo como eso. No quiere que sus adultos referentes estén al tanto de eso y está en su derecho. Entonces, bueno, todas estas preguntas a mí me generó hacer consultas virtuales con adolescentes. ¿Debo o no debo convocar a los adultos referentes? ¿Qué pasa si quedamos la semana que viene y no viene o no contesta o no se conecta? Y otra pregunta en relación a la validación de la terapéutica, la certividad de uno como médico referente, ¿no? Es decir, estamos ayudando a un paciente que tiene una problemática determinada y yo, ¿cómo me voy a dar cuenta si le fue bien o no? ¿O si necesita más ayuda o no? Son todas preguntas que en el espacio virtual son muy difíciles de responder porque además ellos son como muy expertos. Si no quieren mirar los ojos, no miran y tienen múltiples dispositivos a la vez. Y bueno, para esto fue muy importante en el documento que escribimos esta cuestión del codiseño y estar con distintos comités y subcomisiones de trabajo porque nos dieron como las distintas perspectivas de cómo trabajar con el adolescente que no siempre es la nuestra, la asistencial, ¿no? Acá participó gente de cuidados del adolescente que se dedica específicamente a adolescencia, gente de pediatría ambulatoria y gente de ejercicio profesional y gente del derecho de niñez y adolescencia dándonos el marco normativo que es como una especie de Marisa que está ahí con nosotros diciendo por acá sí, por acá no o esto, digamos, ¿qué es lo que no deben hacer para poder tener un seguimiento? Bien, sí, totalmente. O sea que hay más preguntas que respuestas en definitiva. Cuando la cosa va bien para los adolescentes es un enorme sostén la virtualidad y si uno logra hacer de esto una buena práctica y encuadrarlo de modo que los profesionales y pacientes se sientan cómodos es una herramienta excelente porque, bueno, ya me estoy adelantando un poquito a la conclusión pero como son nativos digitales estamos en su mundo, ¿no? Sí, nosotros ya casi estamos terminando nos quedaban un par de cosas que venían a colación de lo que venía comentando Marisa por ejemplo el tema del consentimiento informado que muchas veces preguntan cómo se formaliza este proceso en una teleconsulta y en el marco de la teleconsulta en el que solamente es una consulta médica virtual el consentimiento funciona igual que en una consulta presencial en ese momento el consentimiento informado oral tiene la misma validez que escrito y hay algunas instancias que sí ameritan un consentimiento informado escrito pero que son tenidas en cuenta específicamente para esos casos como por ejemplo intervenciones quirúrgicas internaciones o procedimientos invasivos o incluso la revocación del consentimiento también tiene que estar de manera escrita y después ya por último para cerrar esto es bien el campo de Marisa así que no me quiero meter mucho como una mención del marco regulatorio que en nuestro país está bastante fragmentado y lo que sí rige es un plexo normativo que tiene varias disposiciones distintas que se rigen por la pirámide de Kelsen en función de la jerarquía legal y acá hay muchas resoluciones leyes, tratados que hablan sobre distintos aspectos de todo lo que estuvimos hablando hoy en alguna de las fases o sea quizás no es algo específico sobre teleconsulta o salud digital pero sí van tratando distintos aspectos del tema y bueno ya las conclusiones para cerrar en el último tiempo estuvimos atravesados por la transformación digital pero especialmente estos últimos dos años de pandemia hubo una gran aceleración de todos estos procesos que hicieron que no solo los profesionales sino también los pacientes e incluso los adolescentes tuvieran que adoptar estas nuevas herramientas para realizar tareas cotidianas no necesariamente la teleconsulta en sí pero desde la SAP vimos como esta ventana de oportunidad específicamente en la adolescencia por todo esto que contaba Laura el universo adolescente los nativos digitales y especialmente el impacto que tuvieron en este contexto y bueno esas son como las tres ideas con las que queríamos cerrar quedan acá nuestros contactos voy a agregar la última para despedirme que es lo que siempre pienso cuando tengo dudas y ambivalencias con esto que lo tengo todos los días primero es buscar gente para pensar y que nos ayude y preguntar y escucharnos entre nosotros y tratar de ir construyendo entre todos un marco que sea seguro y que sea sostenible y lo otro es que como pediatras nosotros priorizamos siempre el acceso a la salud entonces lo importante es que si ese paciente quiere el acceso después veremos cómo enmarcarlo hasta dónde podemos llegar pero detectar esa consulta y ya que un paciente de este rango etario quiera consultar es un montón entonces esa es nuestra prioridad no desperdiciar esa oportunidad y después vamos viendo hasta dónde tocamos el borde de la herramienta y necesitamos el sostén y el apoyo de la consulta presencial que siempre siempre va a estar ahí la hagamos nosotros o la haga un colega bueno quedamos abiertos para unos minutos de excelente excelente Laura excelente Laura y Gioia y quedó ahí Marisa que ya también respondió a preguntas acá comenta Jorge Beltrán bueno ustedes pueden ver el chat excelentes ponencias interesante la información muchas gracias por compartir conocimientos saludos cordiales de Perú la verdad que la repercusión siempre es bastante buena yo digamos me queda una duda aprovechando que están las tres panelistas que tiene que ver un poco con esto de las responsabilidades justamente con la brecha que va de los 13 a los 16 años hasta qué punto puede o mejor dicho dónde quedan cubiertos los pediatras con las cuestiones que se tratan en esa en esa o sea quién de qué forma pueden asegurarse que lo que le comunican a un chico en esa edad no tienen que tienen o no tienen que hablarlo con sus padres se entiende digamos sea por yo respondo desde lo clínico y la dejo a Marisa que es la que sabe de esto en la en la clínica es el ojo profesional la intuición y los años de experiencia lo que te dice si una información la podés resguardar o tenés que compartirla con sus referentes y eso se consensúa con el paciente y si es una indicación bueno mira esto tenemos que hablarlo con tus papás y digamos querés decírselo vos querés que se lo diga yo querés que hagamos un encuentro y se lo decimos juntos y eso hay que llevarlo al plano de la virtualidad de la misma manera después se verá qué herramientas se usa digamos o qué plataforma se usa eso es lo que yo pienso desde mi lugar clínico no sé si estoy protegida Marisa o quedé desprotegida con lo que dije y me voy a la cárcel de ninguna manera digamos es el digamos el sentido común no es el mejor de las ayudas legales en este caso donde se unen dos dos criterios la autonomía la autonomía progresiva habla de la capacidad jurídica del menor y de la competencia bioética esta posibilidad de entender reflexionar y tomar decisiones cuando ustedes están convencidos de que estas dos circunstancias a partir de los 13 años cuando no se trate de tratamientos invasivos o peligrosos y a partir de los 16 y sin duda pero ese es el ojo es el ojo del pediatra el ojo avisor que entiende que y también evaluar la complejidad del cuadro familiar digamos si son papás demandantes esto también es interesante tenerlo en contexto también buenísimo gracias gracias a las tres bueno siguen llegando felicitaciones en el chat y estamos justitos con el tiempo no sé si alguien tiene alguna pregunta más solo comentarles que el trabajo sobre el que hablamos hoy está a punto de ser publicado así que a la brevedad lo compartimos perfecto perfecto Laura bueno muchísimas gracias Laura gracias Joya gracias Marisa estamos justo en horario hemos cerrado con el tiempo justo gracias a todos los que participaron gracias a todos los que participaron de las jornadas no sé si Paula hay que hacer algún tipo de cierre no cierre no porque esto es un continuo en realidad es un cuidado continuo como Fernando la comprometió Marisa para noviembre yo también creo Marisa no se trata de comprometerla porque Marisa es una de nosotros así que Marisa ya es parte de la idea es que mayo es calentando motores para noviembre así que recuerden primera semana de noviembre no tomarse vacaciones las noviembre tuvimos muy buena participación fueron dos días muy intensos empezamos el lunes temprano y estamos terminando martes cinco y media de la tarde y parece que hubiera sido una semana completa así que la verdad que fue muy muy intenso y muy interesante toda la temática tratamos de tomar diferentes temas que fueran de interés para informática en salud para poder llegar a todas las opciones y todas las disciplinas que comprenden la informática en salud así que sigan nuestras redes sigan la página del departamento Santiago que está es el organizador de este evento va a ser ha trabajado intensamente pero bueno esto recién empieza y falta todavía noviembre así que bueno Sati te pido que recuerdes cómo es el llamado a experiencias que todavía sigue abierto por así podemos seguir armando nuestro programa te doy la palabra si es como comentó Paula esto es como una introducción a lo que se viene en noviembre que es como muchísimo más grande vamos a tener más charlas más tracks más más discusiones y también va a haber un evento presencial para los que puedan acompañarnos si estén en Buenos Aires el tercer día van a hacer un espacio donde nos podamos reencontrar y es cierto que también tenemos el llamado a experiencias donde van a poder mandar lo que ustedes quieran compartir con nosotros en una modalidad donde podamos evaluar y ver desde trabajos científicos a charlas a cualquier tipo de propuestas para que nosotros podamos incorporarla dentro de nuestras propuestas así que los acompañamos yo ahora les pongo en el chat el enlace para quien quiera participar y por redes sociales van a ver que también vamos a hacer difusión en ese sentido muchas gracias por acompañarnos estos dos días como dijo Paula que parecen cinco es cierto tuvimos muchas muchas propuestas muy interesantes también estos dos días esperemos que les haya gustado a ustedes tanto como a nosotros gracias a todos oradores y participantes gracias a todos Gracias por ver el video.